Recta perpendicular a igual a 2x menos 4 que pasa por 1,6. Esta es tan explícita, voy a pasarla a implícita. Sería 2x menos y menos 4 igual a 0. Y hemos dicho antes que el vector normal, el vector director sería 1,2. Y el vector normal era AB, 2 menos 1. Pues ya tengo el vector director de la recta perpendicular y sé que pasa por el punto 1,6. Yo lo hago con la continua porque me parece la forma más rápida. Sería poner aquí el punto y aquí el vector. Esto sería menos x más 1 igual a 2y menos 12. Quedaría x más 2y menos 13 igual a 0. Vale.